Espérate, espérate. Uy, qué feos estamos. Ah, vamos, Mike. Hace tanto tiempo. ¿Qué pasa, chumachos? Hoy os traemos un vídeo muy especial. Es contigo. Hemos venido juntos a un lugar en el que no estábamos desde hace 8 años. Y es nuestro antiguo colegio. ¿Y por qué hemos venido a nuestro antiguo colegio? Para los que no lo sepáis, Sibi y yo llevamos juntos desde que teníamos 12 años. Llevamos a este colegio. Estábamos llenos de vida y de emoción. En nuestros momentos de aburrimiento se nos ocurrió la gran idea de pintar cómics en una agenda escolar. Empezamos a hacer un montón de cómics que están aquí retratados, aunque esta agenda se nos cayó al río. Se me cayó al río. Se te cayó al río. Lo siento. Y conseguimos salvar muchas aventuras que vivimos en el cole y que retratamos aquí, con las que la gente se partía de risa. Para que la gente lo vea así. Y hace un año se nos ocurrió la brillante idea de hacer nuestro sueño realidad. Bueno, se nos ocurrió la idea y nos dieron la oportunidad también. Sí. Unimos nuestros dedos para crear un proyecto mágico. Un proyecto total. Si queréis ver lo que hemos hecho, Sibi y yo, quedaos hasta el final del vídeo. Si no, no. Y también en este vídeo vamos a reaccionar a nuestras notas del cole. Vais a ver si éramos alumnos cualificados o unos completos desastres. ¿Seremos súper dotados? Quedaos hasta el final del vídeo para saberlo. Ahora mismo estamos a la salida del colegio. Aquí hace ocho años yo esperaba que viniesen a recogerme. Sí venían, porque a veces se olvidaban de mí. Y vamos a asomarnos un poco a ver si podemos ver el patio. Hostia, me voy a ir ahí. Y ya estaría. La parte que más me gustaba era cuando estábamos ahí. Bueno, ahora mismo nos encontramos de cara al patio. Nos vienen a la cabeza numerosas historias que hemos vivido aquí. Erupté a nuestro amigo Alberto en la cara y se golpeó contra un barrote azul. Hicimos la típica broma de soltar un eructo y soplar. Hicimos típica, pero igual no es típica. Claro, lo mismo es entre nosotros, solo es que somos unos animales. Yo no me acuerdo de las notas que tú tenías. Eso va a ser lo bueno que voy a reaccionar. Tú y yo sabemos las notas que tenías. Yo creo que no éramos tan tontos, éramos, sabes, un poco rebeldes, pero a nuestra edad. Yo recuerdo que tú eras sobresaliente. Sí, sobre lo tonto que era, ¿no? Sobresalías por abajo. Os recordamos que en este vídeo hay una sorpresa. Hay un motivo por el que hemos venido aquí y que vais a ver si os quedáis hasta final. Esto es de cuarto. Vale, voy a intentar adivinarlas. Vamos a hacer, empezamos el juego. Esto ya está empezando calentito, esto es lo que me gusta. Esto es cuarto de la ESO, tú. Sin contar las recuperaciones de septiembre. En historia, yo creo que historia no la has sorprendido nunca, ¿eh? Voy a ponerte un 5, un 5. Pues un 6, cabal. ¡Uy, enhorabuena, ¿no? Estás fuertísimo. Educación ético-cívica. Yo que sé, un 7. 5, tío. ¿En serio? Sí, con lo ético que soy yo, tío. En educación física, pero tú has visto este músculo. ¿Qué no te crees que me ha puesto el cabrón? Yo un 7, te pondría. 6 de mierda, me ha puesto. En serio, te ha puesto menos. Sí, un bien. Y yo el test de Cooper me lo hice que dé el segundo, tío. Ya, ves, yo el de Marlamar en 2. No sé quién es el Cooper, ¿eh? El lengua que saqué. De momento no he suspendido ninguna. De momento no, chaval. En cuarto de la ESO. Genio, eres un puto cerebrito. Lengua empieza fuerte, empieza fuerte. Son profesores que son potentes. Lengua yo... Me sabe mal, pero voy a poner un 3. Joder, justo así. ¿Sí? Sí. Te equivocabas, ponías A, B, D, con V en vez de con B y flipas tú. ¿En inglés? En inglés era una broma, tío. Aquí no dábamos inglés. Aquí dábamos otro idioma. Aquí dábamos... Un 6, un bien. Un 5, tío. ¿En serio? Si yo soy bilingüis. Matemáticas, ve. Qué mal lo ha pasado. Sí, te voy a poner otro 3, tranquilamente. ¿Tro 3? Sí, porque matemáticas nunca ha sido una de tus mejores... Pues chaval, te voy a sorprender. Un 5. ¿En serio? Biología y geología. Biología yo creo que era una clase entretenida, al menos para mí. Yo te voy a poner un 6. Un puto 7. Soy biólogo. Biólogo marino. Ese mazo de piedras. Biólogo marino. Física y química. Este sí. No, pero en cuarto de la ESO teníamos a Antonio, que era un máquina. Antonio, tú decías... No me sé el examen. Voy a coger el libro y voy a... ¿Vale? Alright, tío. A tu rollo, tronco. Hostia, cogiendo el libro, un 5. Francés, tú. Buah, que teníamos francés. Éramos trilingües. Sí, de lo que me acuerdo de cuatro años de francés. Je suis... Desolé. Je m'appelle... Jorge. Ça va. Très bien. Bonjour. Oui. Oui. Merci. No sé, tío, no me acuerdo de nada. Baguette. Croissant. Esto es... Cuatro años de francés. Y saqué un 5. Último examen, sacaste un 5 y dijiste, aprobado. Y en religión, al parecer, soy suficientemente creyente. Y cultura clásica, otro 5. Cultura clásica. Solo he suspendido lengua porque es un buen profesor. Es verdad, es verdad, es verdad. Es que de bachiller es otra mofa, pero yo no sé si da para otro vídeo. En tercero de la ESO saqué un 9 en religión. De un año a otro ser menos creyente, tío. En tercero yo, vamos, iba de cabeza al cielo. Sacaba un 9, tú. Y el año siguiente un 5. Que ya no había tontas fe. Atención. Wow, tú. El cerebro, ya sabes lo que dicen. Según pasan los años... Se va haciendo más pequeño. El día que aprobamos todo, salimos gritando y diciendo... Gritando por aquí, por todo lo que hay aquí. Gritando a fuego. En plan, Dios, que me haces por culo. Top 10 de mis momentos más felices de mi vida. Sí, sí, totalmente. No sabíamos la que se nos venía encima. No teníamos ni puta idea. El colegio es solo el principio del fin. O sea, esto es jodido. Esto es chungo y es una mierda por los profesores a veces. Otras veces no. Pero cuando sales de aquí ya dices, Dios. Aprovecharías más... Aquí. En plan, a desconectar más el cerebro todavía. Sí, te lo juro. Hay que aprovechar el tiempo en el colegio porque es algo que ya, ahora mismo tú y yo, ya no podemos vivir. Pero sí podemos revivirlos. Y os vamos a enseñar cómo. Bueno, ya ha llegado el momento, chicos, de enseñaros la sorpresa. De esta agenda que dibujábamos en el colegio ha salido esta otra agenda. Es algo que hemos hecho con muchísima ilusión durante este último año. Y es un cómic que hemos hecho nosotros. Puramente nosotros. Al 100% está hecho por nosotros, dibujado por nosotros. Y está basado en todas las historias que vivimos en el colegio en esa época. Nos hace muchísima ilusión sacar esto. Huele... Huele a libro nuevo. Huele a un libro bueno, bueno. Y si os gusta nuestro humor y estáis acostumbrados a nuestros vídeos, sobre todo a los vídeos antiguos y tal, os va a encantar. Os vais a reír un montón. Os vais a ver reflejados en muchas de las historias. Vais a ver que vosotros también habéis vivido situaciones muy parecidas. No todos son historietas que nos han pasado a nosotros. También hay juegos que hacíamos entre clases. Hay mucha variedad en el interior. No os vais a cansar. De una página a otra es totalmente diferente. Y todo sigue una misma historia. Si os fijáis está basada en una agenda real, en la agenda que teníamos aquí. El modelo de página y todo es basado en una agenda escolar. Y esta es nuestra idea, es nuestro proyecto y sale este 17 de septiembre. Y va a estar en librerías grandes y pequeñas quizás. Va a estar en todas las librerías online. Va a estar en la mayoría de librerías también físicas. Rollazna, Carrefour seguramente. Pero sobre todo lo vais a poder comprar por Amazon. Lo vais a poder comprar en la Casa del Libro. Aquí abajo en el vídeo os vamos a dejar un link para conseguir tu agenda directamente. Si se la queréis regalar a alguien que nos conozca o si queréis tener una vosotros. Si Dios quiere y el COVID lo permite, haremos firmas de libro. Así que ya sabéis chicos, la cómica agenda escolar. Es posible que algún alumno o profesor se vea representado en este libro. Pero es pura coincidencia. Si os gusta, haremos más. Tenéis otro vídeo en el canal de David que estamos reaccionando a sus notas. También hablando un poco del cole, de la agenda. Pero sobre todo pasaros por lo del libro. Al final es lo importante. Gracias por estar ahí un día más chicos. Aquí esperábamos a que viniesen a por nosotros. Nos íbamos ahí a esperar a nuestros padres, tío. Más arriba, ahí arriba, se partió el brazo Sergio. Dios. Haciendo parkour. Y aquí quedaban para pegarse. En plan... Cuando decían, han venido los de Alcorcón, tío. A pegarse con nosotros. A pegarse, vamos a pegarse. Salían todos los chicos de la casa a pegarse aquí. Y no se pegaban, no. No se pegaban. No se pegaban.